Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Estamos aquí en un nuevo video. Y es que el senador Joe Manchin dijo que está seriamente involucrado en conversaciones con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schomer, sobre un paquete de reducción del déficit, la energía y el clima, reviviendo las esperanzas de acción este año. Incluso una versión reducida del paquete Build Back Better del presidente Biden parecía muerta, pero los comentarios de Manchin, junto con el moderado optimismo de algunos demócratas, sugieren que una victoria de Biden en el Congreso en este año de mitad de mandato ha pasado de ser improbable a posible. Mientras Manchin y Schomer intentan reparar una relación tensa, su personal ha estado avanzando en los contornos de un paquete de reducción del déficit y el clima, según personas familiarizadas con el asunto. Manchin calificó esas conversaciones preliminares de respetuosas y alentadoras hasta cierto punto. No podría haber nada, dijo Manchin en una entrevista. Realmente no podría haber nada, eso es todo lo que puedo decirte. «Shock tiene un trabajo muy, muy difícil», agregó Manchin. «La confianza que tengo es su capacidad de poder mover a otras 48 o 49 personas». Manchin señaló que no se ha comprometido directamente con el presidente Biden. Esta semana, Manchin le dijo a un grupo bipartidista de senadores con los que ha estado negociando un proyecto de ley de seguridad climática y energética que está preparado para respaldar aumentos de impuestos en un proyecto de ley solo para demócratas si el grupo bipartidista no puede aceptar ningún ingreso adicional. Manchin dijo que entiende por qué algunos senadores republicanos podrían concluir que un paquete de reconciliación solo para demócratas es su as en la manga, lo que le da más influencia en las conversaciones bipartidistas. Eso dejó a algunos senadores pensando que Manchin podría estar cerca de un acuerdo con Schomer, de lo que sospechaban y que pueden cambiar de rumbo si llegan a un acuerdo. El espíritu productivo de las conversaciones recientes de Manchin con Schomer ha llevado a algunos senadores a creer que es posible un proyecto de ley de reconciliación con aproximadamente 300 mil millones de dólares en créditos fiscales de energía y 800 mil millones de dólares en nuevos ingresos. Un proyecto de ley climático reducido, aunque sería mucho más pequeño que el paquete de gasto social y climático de 1.75 billones aprobado por la Cámara el año pasado, les daría a los demócratas otro logro legislativo para hacer campaña en las elecciones intermedias. La legislación aprobada a través del proceso de reconciliación presupuestaria requiere solo una mayoría mínima de votos para ser aprobada, en lugar del umbral de 60 votos que la mayoría de la legislación necesita para recuperar las maniobras obstruccionistas del Senado. El miércoles por la noche, en el Capitolio, Manchin se reunió con el grupo que incluye a los senadores Kevin Kramer, Tom Kerper, Bill Cassidy, John Hickenlooper, Mark Kelly, Mitt Romney, Brian Skatz, Kristen Sinema y Mark Warner, Manchin dijo que les había indicado a sus colegas que hay opciones que van a estar allí que quizás deban considerar. Fui tan honesto como pude ser, dijo. También le dije a los senadores que el Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales que él preside ya ha estudiado propuestas específicas sobre el clima y la independencia energética, que muchos de ellos pensaron que era el tema central de sus reuniones bipartidistas. Manchin insistió que todavía quiere incluir a los republicanos en las conversaciones, incluso si los demócratas finalmente toman una ruta de línea partidista. He estado tratando de obtener información, dijo Manchin. Sin embargo, Manchin sugirió que hay más acuerdos en el lado de la ecuación de reducción del déficit que en nuevos gastos para energía renovable. Es profundamente escéptico sobre cualquier crédito fiscal adicional para vehículos eléctricos y el dinero solo se destina a los fabricantes chinos. La inflación ha sido una de las principales preocupaciones de Manchin y parece más interesado en las disposiciones de reducción del déficit de cualquier posible proyecto de ley de reconciliación. Y es que está ansioso por autorizar a Medicare a negociar directamente con las compañías farmacéuticas el precio de los medicamentos recetados para ahorrar miles de millones de dólares a los contribuyentes. También se siente cómodo con más dinero para el IRS para ayudar a aumentar la recaudación de impuestos. Y aunque todavía le gustaría aumentar la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 25 por ciento, sabe que Sinemás se opone y se conformará con establecer una tasa mínima nacional del 15 por ciento. Y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú qué piensas al respecto así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente vídeo bye